Y ahora hablemos de Fuerza Popular que ha anunciado su apoyo al proyecto que plantea que la presidenta Dina Boluarte pueda despachar de forma remota cuando esté de viaje en el extranjero. Contraria, ojo, es la posición de Perú Libre. Ellos sí votarán en contra. Tras concluir la ronda de reuniones con las diferentes bancadas del Congreso, la intención del gobierno para que se ejerza la presidencia de manera remota está en manos del pleno. De las 12 tiendas políticas, algunas ya aseguraron su respaldo. Fuerza Popular con 23 representantes apoyarán la propuesta. Patricia Juárez, vocera de la bancada, confía en que el voto será en bloque. Creemos que la presidenta debe salir a defender a nuestro país, a representar a nuestro país. Mientras Acción Popular también podría votar a favor, pero no en bloque. Maricarmen Alba y Carol Paredes han anunciado su apoyo, así como el Partido de Alianza para el Progreso. Creo que es el momento de que la presidenta ya empiece a salir y que hable también en nombre del país. Porque no es posible que haya personas que sin tener otros cargos, como nosotros decimos, de gestión salgan a hablar mal del país. Perú Libre, con 16 representantes, tienen una posición firme. Ellos votarán en contra. El gesto de irse para desde allá, de cualquier sitio a despachar, no es correcto. No estamos de acuerdo. Está bien que la tecnología sea parte de nuestras vidas, pero eso sirve para el trabajo técnico. En cuanto a las bancadas más pequeñas, como Cambio Democrático con nueve integrantes, todo apunta a que le darán la espalda al Ejecutivo. Renovación Popular, con nueve parlamentarios en total, aún no se decide. Pero los congresistas Montoya y Echaís tienen reparos en la norma que le daría la presidenta Dina Boluarte la posibilidad de gobernar vía virtual, en caso de un viaje al extranjero. Al país, por Zoom, por teléfono, por WhatsApp, no lo sé. Este es el tema. Sin embargo, todo depende de lo que suceda en las siguientes horas, pues la bancada magisterial, si bien se ha reunido con el premier Alberto Botarola, aún no tiene una decisión tomada. Somos actualmente 10, 10 congresistas y... Y aún no tienen definido el acuerdo. No, estamos en esa evaluación. Hoy día, mañana nos reunimos y definimos cuál va a ser nuestra posición el día jueves. Muchas gracias. Recordemos que para que este proyecto de ley prospere se necesitan al menos 66 votos. De ser aceptado, marcaría un precedente nunca antes visto en la Constitución peruana.